Como saben, tuvimos una junta extraordinaria en la que nos enteramos de la renuncia del director. Cosa que para nosotros también es terrible y muy lamentable. Porque no solamente habla de su desempeño, sino también del nuestro. No es mi deseo, pero soy la directora en funciones. Que no se les olvide. Porque a los maestros no se les va a olvidar tampoco. Y como directora en funciones voy a hacer la entrega de las canciones. Y voy a indicar cuál es el mecanismo del reto esta semana. Que he tomado ciertas decisiones respecto al reto también. Tengo entendido que también hablaron con Lizzy. Ahora, luego platico contigo y con algún otro que no me enteré de lo que pasó ni con Jessy, con ustedes. Porque estábamos nosotros allá. Ni con Jessy, con Lizzy. Y como directora en funciones necesito saber qué es lo que está ocurriendo. Les pido de su más absoluta y total disciplina y concentración. Independientemente de todo, tenemos que seguir manteniendo este proyecto funcionando. Y en una situación de emergencia es donde verdaderamente se conoce la fuerza de un equipo. Así que les pido, no, no les pido, les exijo, les demando un comportamiento profesional. Nunca he sido la directora de una academia nombrada como tal. Hoy soy directora en funciones. Esta semana el trabajo se duplica. Y cuando se duplica lo digo de forma literal. Cada uno de ustedes va a interpretar dos canciones de diferentes géneros y de diferentes estilos. Van a ser canciones un poco más cortas que las canciones que normalmente suelen cantar. Para que dé tiempo de que canten esas dos canciones. Una de las canciones es balada. La otra de las canciones es medio tiempo u up tempo. Es decir, todos van a ser las dos cosas. Aparte de eso van a montar tres canciones de grupo. Tres canciones de grupo que son un homenaje a grandes temas de las películas. Y que están divididas solamente en tríos. Con lo cual el trabajo vocal es infinitamente más complejo. Porque no es una canción de grupo. Sino son canciones de trío. Pero que tienen que tener la fuerza del grupo. Ya que una de ellas es el opening y otra de ellas es el cierre. Las canciones son Cabaret. La canción Cabaret de la película Cabaret en la versión de Liza Minnelli. Que van a cantar Vince, Renata y Julio. El tema del guardaespaldas que van a cantar. Perdón, Vince, Renata y Julia. El tema del guardaespaldas que van a cantar Colette, Julio y Marbella. Y el tema Rezo una oración por ti de la película La boda de mi mejor amigo. Que cantan Samuel, Sebastián y Yasmín. Pongan todo su interés y toda su intención en esas canciones. Aparte en las que les voy a repartir. Como siempre pasan al frente y esperan a que les dé sus canciones. Comienzo contigo, no señores. Comienzo contigo, Sebastián. Sebastián. Les aclaro a todos que esta semana no tienen aquí las pistas. Porque se van a hacer las ediciones. El maestro Beto va a tomarles los tonos con un material de prueba. Y hoy por la noche tendrán las ediciones. Sebastián, las canciones que te toca interpretar son Te solté la rienda Que es una canción de un género que dominas, que manejas Y en el que esperamos que muestres toda tu emotividad real Y la otra canción que interpretarás, que allí mismo viene la letra Se llama Cosas Es una canción en versión banda que canta Enrique Guzmán Que teníamos pendiente desde las primeras semanas Originalmente el tema es de Óscar Madrigal Y ya es el momento de que nos pagues esa que nos debías Entonces son dos canciones Te solté la rienda y Cosas Gracias Gracias